Buenas noches familia, gracias por sintonizar hoy martes de mesa y como ustedes vieron con un tema muy interesante, muy adecuado a los tiempos a medida que la tecnología avanza, también avanza las formas de hacer, de cometer delitos a través de ella. Gracias por sintonizar a los que lo hacen aquí a través de Color Visión, nuestro canal de la familia dominicana y en Estados Unidos Televisión Dominicana. ¿Qué tal chica? Muy bien, Felice, me encantan los martes de mesa porque es el día donde todavía más educación arrojamos, porque todos los días son educativos y entretenidos aquí, pero los martes de mesa aprendemos muchísimo y más con este tema. Hoy justamente hubo un allanamiento, María Cela, en Santiago que tiene que ver con este tema que vamos a hablar más adelante en la mesa, pero todo es justamente enlazado a lo que hemos visto los últimos días en prensa, con diferentes casos que son crímenes de alta tecnología y también con el día de hoy. Diana, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches, chicas. Qué bueno que estamos ya aquí en sintonía con todo el público dominicano y además hay una información muy importante en el día de hoy, pero yo creo que mejor nos vamos en la diana para comentar estas cositas antes de entrar en la mesa, que va a estar como siempre buenísima, muy educativa y con los expertos que tienen que estar ahí para que den luz sobre este tema. Adelante. Bueno, en la tarde de hoy, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional con la protesta de la oposición que abandonó el hemiciclo, pero obviamente con esa mayoría que tiene el PRM, pues aprobaron fácilmente ese proyecto que declara la necesidad de la reforma. Y ya Pacheco adelantó que podría estarse convocando a la asamblea revisora para conocer la reforma constitucional el próximo lunes 7 de octubre. Así que todo parece indicar que para principios de la próxima semana ya tendremos la constitución reformada. Bueno, pero hubo su revuelo, tengo entendido. Sí, claro que sí, que la oposición se retiró, la oposición emitió unos votos disidentes diciendo que realmente no hay necesidad de reformar la constitución, que es un capricho del presidente Luis Abinader, y se retiraron del hemiciclo. Pero es que aunque ellos se retiren, el PRM tiene mayoría y tiene el quórum necesario para que se conozcan los proyectos, y lo conocieron y lo aprobaron, y aprobaron el proyecto que declara la necesidad de la reforma. Yo con el tema de la procuraduría, lo dejaron a dos años, inamovible por dos años, el procurador o la procuradora. ¿Cómo se había propuesto? Eso fue lo que ellos... ¿Cómo se había planteado? Exacto. Yo ahí no estoy de acuerdo en que sean solamente dos años. Entiendo yo que no es un paso hacia adelante. Y otra cosa que es que el Poder Ejecutivo no debe proponer la terna. Es el Poder Ejecutivo el único que tiene la capacidad de proponer esa terna. Entonces estamos en lo mismo. Independiente de que sea uno u otro o el tercero, es alguien que le debe algo al presidente. Bueno, la diferencia es que ahora sería el Consejo Nacional de la Magistratura quien elegiría al procurador o procuradora general de la República y únicamente el presidente. Pero tras la propuesta del presidente del Poder Ejecutivo, que no debe ser una persona que esté ligada políticamente a ninguno de los partidos, que no haya hecho carrera política, etc. Pero como quiera, es una persona que ya le debe al Ejecutivo. Entiendes lo que te quiero decir. A la hora de la hora tenía que haberse buscado, igual que en otros países se ha logrado, que sea totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Esa elección, tanto en la oferta como en la selección. Totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Así es como debe ser para que en un futuro podamos ver presidentes siendo juzgados cuando cometen indelicadezas. Y que los hemos, hay que decirlo de alguna manera, como se le decía antes, indelicadezas. Pero hemos visto muchos presidentes que todos sabemos que están ligados a actos de corrupción y es muy difícil llevarlos a una silla. O sea, unos han dicho los presidentes no se tocan y se protegen entre ellos, pero si tuviésemos un procurador o procuradora general de la República totalmente independiente del Poder Ejecutivo, y es verdad que se están dando pasos en ese sentido, se ha avanzado. Pero yo creo que si se iba a reformar tenía que llevarse completamente. Bueno, en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, para el nombramiento de jueces, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, es el presidente quien propone la persona, pero tiene que ser aprobado por el Senado. Fue una de las propuestas que se hizo cuando se estaba barajando cuál podría ser la opción para la elección del procurador o procuradora general de la República, que se hiciera de ese modo, que el presidente propusiera y el Congreso aprobara. Pero si se hubiera puesto de esa manera, también habría causado críticas porque hubieran dicho, bueno, pero el PRM tiene la mayoría del Congreso, porque igual se va a aprobar a la persona que quiere el presidente. Súper mayoría. No, pero hay otros recursos, porque nosotros hicimos una mesa y estuvimos una vez leyendo diferentes tipos de propuestas. En México, no sé cómo es, en Colombia había también una propuesta, tratando precisamente de desligar, porque ha sido un problema de todos los países latinoamericanos. Esto no es un problema exclusivo de República Dominicana. Y hablando de cosas que no son exclusivas de República Dominicana, pero que definitivamente es un evento que ha marcado la historia, en un antes y un después, especialmente para México, fue la investidura de su nueva presidenta. Y quiero que Diana inicie con la información para luego poder comentarla un poco. Bueno, sí, porque es un hecho histórico. Es la primera vez que en México una mujer asume la primera magistratura. Y fíjense ustedes que ella no solamente es la primera de México, es la primera de Norteamérica, porque ni en Canadá ni en Estados Unidos se ha elegido. Aquí hubo una primera ministra, pero fue por una circunstancia en que renunció el primer ministro y le tocó entonces asumir a la que era la número dos. Pero en este caso, ella es la primera electa como presidenta de toda Norteamérica y se convierte más en la presidenta de la segunda potencia, la economía latinoamericana. Entonces, Claudia Sheinbaum, ¿verdad?, que hoy ha marcado un cambio importante en un país y una región donde el machismo todavía está sumamente arraigado. Una mujer preparadísima, ella es científica, ella es química, hizo parte del equipo que hace unos años ganó el Premio Nobel de la Paz por sus investigaciones sobre el cambio climático. Y bueno, es del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera parte de su discurso, ella lo dedicó a reconocer al presidente López Obrador, pero luego habló de sus proyectos para su sexenio, porque en México son seis años que duran los presidentes. Y entonces, además, dedicó una parte importante de su discurso al tema de lo que significa para todas las mujeres que ella haya llegado y repitió aquello de que ella no llega sola, que con ella llegan todas. Eso, y eso me encantó, de hablar de todas las mujeres invisibles. Me encantó todas aquellas que habían luchado, que habían sufrido, que no habían tenido voz, las que habían gritado, nuestras hijas, nuestras nietas. Y al final también esta frase, soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, presidenta. Ese discurso, debo decir que captó mi atención completo y fue extenso. Y captó totalmente mi atención, muy bien logrado, muy bien llevado. Y hubo muchas partes memorables, todo él. Decía la frase también, es tiempo de transformación, es tiempo de mujeres. Y dentro de ese discurso, ya luego de esa primera parte dedicada al expresidente Obrador, también hizo un recorrido por la historia mexicana y especialmente dedicó un espacio a la parte de cuando llegó la colonización, explicando cómo ya estaba México organizando. Todo esto, con referencia a la situación que mantiene México y España, y que por primera vez, como un hito en toda Latinoamérica, no fue invitada la corona a la investidura. Esto por primera vez ocurre. Y para mantener su discurso, de que México debe darse a respetar, tras la carta no ser respondida que envió el presidente en 2019, aquella carta donde pedía a la corona que pidiera perdón por los abusos cometidos durante la colonización, pues todo este revuelo causó que no se le invitara a la investidura y que también dentro de ese discurso se mencionara que ya México estaba organizado, bien definido y todos los aportes que hizo la cultura maya, especialmente, antes de la llegada de los colonizadores. Esa parte del discurso también fue muy aplaudida y ovacionada de pie, inclusive por todos los presentes. Pero definitivamente un discurso histórico, así como también su llegada a la presidencia. Se espera mucho de ella.